muy buenas que tal buenas aquí estamos un mes más como ya dijimos el mes pasado pues se nos une ya siempre de forma habitual rubén en estos resúmenes que os traemos de fin de mes con los juegos que hemos estrenado en el mes anterior y en este caso pues bueno venimos con el mes de marzo marzo 24 mes de interocio con lo cual bueno ha habido muchos juegos pero no todos los tenemos presentes porque obviamente hemos jugado a juegos que pues no han salido todavía al mercado o los hemos podido probar en la feria pero no los tenemos con nosotros no sí exacto hemos probado juegos que teníamos que demostrar en el evento hemos probado juegos que nos ha fabricado algún autor para poder promocionarlo en su campaña de mecenazgo y juegos que hemos estrenado nosotros que tenemos guardado desde hace un montón de tiempo pero bueno como siempre estos son los juegos que hemos gestionado nosotros que ha salido en marzo eso es así que lo dicho como habrá juegos que no tengamos pues físicamente no aparecerán por aquí pues de algún sitio dejaremos la carátula cuando en algún sitio de todo esto aparecerá la carátula que la dejemos por ahí como si lo tuviésemos en físico pero bueno y nada pues esa va a ser la peculiaridad de este de este mes de marzo de estos estrenos vale seguimos innovando eso es así que yo creo que echa la intro podemos empezar no empezamos venga vale y para empezar pues nada lo hacemos con un juego que no tenemos vale por aquí como hemos dicho aparecerá la carátula en este caso es una campaña de crowdfunding que está ahora mismo cuando lo estamos grabando no cuando lo pueda ver la gente en campaña vale se puede se puede ahí colaborar meterle ahí sus dineritos que es attackers vale lo pudimos probar cuando ya era final de proto no yo creo que ya estaba cerrado y la verdad que es un juego un party muy chulo muy divertido hasta nueve jugadores creo creo que sí por aquí pondré el cartel pero sí nueve jugadores lo cual te da una interacción súper alta con todos ellos cartitas que nos van a servir para pues atacar o para defendernos para hacer habilidades con otras cartas para escamochar en definitiva yo creo que es un juego muy divertido muy entretenido de hecho estuvo en la feria interés que hemos dicho el autor presentando el juego aprovechando también que tenía la campaña en marcha campaña que ya está fundada o sea que simplemente es ir metiéndole más a la hucha y yo creo que allí también fue todo un éxito sí la verdad que tuvimos la oportunidad de hablar con el autor en nuestros paseitos por allí y estaba súper contento porque estaba a punto de fundarse en aquel momento y de hecho ya sobra objetivo conseguido tal cual así que nada si queréis os dejaremos aquí en el enlace bueno en la descripción del vídeo el enlace a la campaña por si le queréis echar un ojillo y ver qué os parece y nada yo creo que en resumen sería ese no un filler hasta nueve personas un party que te da una integración súper alta que te da momentos muy divertidos demasiado divertido y bueno no sé lo llegamos a probar cuatro o cinco personas o lo llegamos a probar cinco incluso con el autor sí y da mucha interacción no se hizo largo yo creo que aunque vayamos a seis siete ocho personas no porque te reducía el número de reduce el número de vidas entonces se adapta muy bien y no es un juego de estos que además es puede ser infinito dependiendo de las acciones que te vayas haciendo entre unos y otros se acabará así vale así que eso a mí me gustó mucho porque el juego de ese tipo que es el final sí así que nada muy entretenido seguimos pues continuamos esta vez sí con un juego en físico kids chronicles esta vez con la profecía del viejo roble y aquí pues tenemos misma jugabilidad pero con distintos componentes aquí no tenemos un tablero como tal si no tenemos los citas y en esas los citas pues vamos a ir escaneando qué personajes tenemos en cada escenario qué objetos hay que tendremos que hacer a donde nos mandan etcétera en definitiva misiones muy similares a las de la primera entrega pero con la peculiaridad esa que decimos que no siempre van a estar situadas en el mismo sitio de hecho se llama el bosque cambiante por eso que va cambiando las losetas de un lado a otro lo siento pensado eso es tan claro el único que se mantiene fijo es siempre el roble y el viejo roble que va a estar siempre en el centro y es donde empezamos los escenarios la verdad es que nos ha gustado un montón la peque lo ha devorado se ha hecho los últimos dos escenarios en la misma tarde porque no puedo quedarme conmigo así que súper recomendable si os gustó y si no os gustó yo creo que una prueba de este juego se debería genial así que adelante ok pues nada continuamos seguimos en formato físico con una de las novedades del mes que nos trajo maldito games que es este dice en park de hecho lo estuvimos probando en nuestras noches de juego en directo así que bueno por ahí dejaré la pastilla del enlace por si queréis ver una partida y a ver opinión sincera me gustó sí porque me gustan mucho los juegos en los que hay dados la temática de más parque atracciones está muy chula muy bien lograda entonces si yo no tuviese dice hospital dice en park sería mi juego si tengo dice hospital es muy posible que me quedase solo con dice hospital el por qué porque éste le mete como una complejidad más como esa interacción lo hace todavía más multi solitario porque había la parte del juego la chicha pues nos metíamos cada uno en nuestros movimientos y te olvidas de quién está al lado sí entonces bueno siendo un juego en el que además te vas a robar dados o al principio vas a tener que coger los daditos estos de los de los carritos del medio le pediría más y algo más de interacción vale que no ese multi solitario que al final se nos hizo un poco aquí en el directo si de hecho que probamos aquí en directo y como dices tú la parte buena la parte donde hacen las acciones era como bueno pues ahora venimos y nos poníamos cada uno en nuestro tablet eso es entonces me gustó sí si tuviese que quedarme con uno de los dos iría por dice hospital porque me parece más accesible más familiar más jugable y que lo que no te aporta de éste pues bueno tampoco es que te sea necesario yo creo que te quieres complicar un poco más la vida dice el park vale porque sí que es verdad que hay que pensar mucho más el cómo vas con bando para que los dados se vayan trasladando y te van dando más posibilidades y no se agoten sin que hayas los hayan estrujado al máximo y te hayan aportado la mayor cantidad de puntos posible entonces bueno pues ya los dos variantes esta que sería la novedad que si no tenéis ninguno pues yo creo que estaría muy bien y si tenéis las hospital pues bueno decidir por vosotros si queréis aumentar ese grado de complejidad y algo en el que hay menos interacción yo creo o quedarnos solo con el hospital así que listo pues seguimos y esta vez traemos aquí un archivador con cartitas un álbum un álbum fantasy raiders este tcg que sacó hace unos mesecitos la gente de panino pues es un tcg que podría llamarse perfectamente mi primer tcg tenemos aquí un montón de facciones un montón de cartitas de objetos hechizos héroes criaturas y lo más mordón que es los raiders que sería una combinación de héroe y criatura pues bien el turno súper sencillito cada jugador va a atacar el otro va a defender y tú en ese momento puedes añadir una carta de refuerzo y el otro si tú has añadido una carta de refuerzo pues ahora exactamente lo mismo y ya está y no hay más entonces ahí se decide quién gana yo comparo mis puntos de ataque con los puntos de defensa del otro y ya está y se decide ahí el enfrentamiento el que pierda tiene una carta y la cuestión es intentar descartar al otro jugador con lo cual es muy sencilla mecánica muy colección como todo este tipo de tcg al final es rellenar el álbum porque me falta esta carta pero recomendable si os gustan los tcg para jugar con los peques iniciarlos genial así que al siguiente vamos a ver un jueguito pequeñito 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 vale aquí cabe la palma de una mano que es odin un juego muy chiquitín como vemos es muy sencillo sólo cartas e ilustraciones muy chulas hay de vikingos seis colecciones completas del 1 al 9 con vikingos de o con colecciones de diferentes colores vale tenemos seis diferentes colores de tal forma que como decía muy sencillo porque lo que se trata es de descartarse de quedarse antes que el resto de jugadores sin cartas pero para ello tendremos que jugar dos cartas con valores superiores a los que han echado anteriormente de tal forma que las cartas no tienen solo números 19 sino que además se pueden combinar entre ellas pues jugar dos cartas de dos números pues haría una cifra siempre ordenada del mayor al menor es decir un 59 siempre sería un 95 o un 1 un 2 y un 3 siempre serían 321 entonces la cosa es que podemos jugar cartas siempre y cuando las que juguemos compartan color o número vale entonces ahí está la gracia del juego en base de que además puedes tirarte faroles puedes decir que no vas durante esa ronda pero luego si te vuelve a llegar el turno entonces si hechas para intentar ser el último jugador que ha puesto porque luego será simplemente la siguiente baza entonces yo creo que la interacción está muy chula la forma de jugar a mí me ha gustado mucho y es que luego es eso es un juego transportable a cualquier sitio en el centro de la mesa sólo se va quedando la última baza con lo cual el espacio que necesitas para jugar es mínimo y yo creo que es un juego muy recomendable por tamaño precio y jugabilidad que te da vale a este odin además puede jugar hasta seis jugadores a mí dos cosas que me molan mucho y es lo que ha dicho de que puedes pasar como tirándote farol y luego reengancharte para decir aquí estoy yo o la mecánica esa de que puedes añadir una carta más pero sólo una carta más claro que no puede llegar de primeras y decir pues mira tengo todos los colores del mismo eso es que si tienes 5 o 4 por ejemplo no puedes tirar ahí el cual 44 mil 444 de tirón tiene que ir poquito a poco subiendo las bazas entonces bueno yo creo que es una mecánica muy entretenida muy divertida y que totalmente familiar un filler súper familiar muy recomendable así que nada odin vamos a por el siguiente vale pues seguimos con uno de los que no tenemos en formato físico que es este hit space pack que es una de las novedades que pudimos probar para presentar en interocio y aquí tenemos pues un juego súper chulo con una temática muy morona de exploradores espaciales en el que tendremos que ir consiguiendo emblemas o insignias para ponernos en nuestros mochilas chaquetas de que serán los que no están en control vale aquí vamos a tener un rondel de acciones aunque no lo parezca porque vamos a tener losetas cuadradas pero queda muy chulo modo rondel modo rondel queda muy chulo el ver cómo las navecitas que vamos a manejar van dando vueltecitas siempre del mismo orden en el orden de las agujas del reloj vamos a tener navecitas que no van a pertenecer a ninguno de los jugadores con lo cual hay tres navecitas juguemos el número de jugadores que queramos que creo que era de dos a cuatro y vamos a ir moviéndola siempre en el orden de las agujas del reloj y saltándonos siempre que haya una en la otra en la otra casilla vale acciones muy sencillitas como coger recursos y demás y sólo en un sitio se van a poder cumplir los contratos que tenemos para bajar los puntos de exploradores del insignia sólo en un sitio vas a poder cambiar una de las los citas una de las gemas por un punto y sólo en un sitio vas a poder coger cartas nuevas para tener nuevos objetivos que cumplir una de acciones puro ronder y pura interacción sólo un sitio tres navecitas que no son de ninguno entonces basta que tú lo llevas para ejecutarla para que llegue el otro y después no la ejecuta claro ya voy yo tranquilo puede darse la mecánica de intento 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 pero no me deja ejecutar pero luego tenías como los setitas que vas consiguiendo para intentar avanzar la nave para como colocártela sí porque además este la peculiaridad que tiene es primero ejecuta si luego ya mueves el cohete la única manera de mover el cohete previamente es con alguna pieza que te daba en una ronda en otra loseta para moverte previamente entonces ya te digo que es bastante chulo a la gente que lo probó en interocio de gusto gustísimo así que deseando que llegue aquí vía tránsito vía tránsito correcto pasamos al siguiente pasamos y nada seguimos con otro familiar tipo filler yo creo que es este pequeñito vegetable stock hasta seis jugadores con lo cual tenemos aquí otra vez de nuevo mucha interacción y el juego es muy sencillo sabe lo que se trata es de aparecen vegetales en el centro de la mesa tantos como jugadores más uno tú te tienes que quedar con una carta en esas cartas aparecen tres tipos de vegetales que pueden ser el mismo incluso los tres después tres tomates o tres brócolis o mezclado dos tomates un brócoli en maíz y demás y entonces al final de la ronda sólo va a quedar una carta entonces de esa carta lo que va a pasar es que el mercado sube entonces hay un mercado de vegetales de tal forma que los todos ellos tienen como están en la bolsa no tienen un stock y entonces van cambiando su valor en plan pues oye pues si valía 2 el tomate y se han quedado una carta con dos tomates y un lo que sea pues suben 2 los tomates de tal forma que va rotando entre el 0 y el 5 cuando llega el 5 que pasa que si tiene que volver a subir pues pierde todo su valor y va al cero de tal forma que lo que tenemos que tener mucho ojo siempre es de ver qué cartas nos tenemos que dar para que luego los dos puntos pero claro ver lo que vamos a dejar ahí para el final porque eso va a hacer que suba e incluso podría hacer que suba tanto que caiga y nos vayamos al cero entonces bueno al final de la partida que son seis rondas no hay que acabar siempre la baraja con lo cual hay variabilidad no sabes cómo va a terminar nunca el mercado siempre van a ser seis rodas entonces cuando termina esas seis rodas pues se valida cuál es el precio actual de cada uno de los vegetales que es lo que tú tienes en que hubieses ganado que tuvieses quedado en esas seis rondas puntuamos y fin yo es uno de esos juegos que terminas una te picas haces otra te picas y haces otra porque el juego pone 15 minutos pero vamos ya te digo que en 5 te has ventilado la partida entonces yo creo que 15 debe ser las tres partidas que vas a echar mínimo puede ser si antes teníamos mi primer tcg este podría ser mi primer juego económico si totalmente te dejé súper súper sencillo al pequeño que lo hemos jugado fue jugamos la primera vez fue como no me no me no me jugamos la primera hijo ponme otra ponme otra y otra otra y yo creo que acabamos jugando esa tarde como cinco o seis partidas continuamos pues seguimos con una expansión que hemos probado que trajo aquí la gente de maldito games y es esta expansión de mundo marino para armova que trae esta expansión pues trae un montón de cartas de animales marinos con lo cual vamos a tener que guardar esos animales marinos dentro de nuestro zoológico en acuarios específicos que vamos a tener dos tipos de acuarios y además de todo eso que ya estaría muy bien te trae una cosa que está muy chula para el juego base que es un mogollón de cartas y mogollón de cosas asimétricas vale por si el juego era pequeño se fuera pequeños lleva las tres horas pues se te sigue yendo a las tres horas no te creas que por jugar más veces ya lo controlas mejor y no no siempre son tres horas y pico vale es duración estándar entonces la parte chula que decía es le mete mucha simetría vale vas a hacer una especie de draft al principio con tres cartas vamos a tener entonces pasamos una carta al siguiente pasamos otra carta siguiente etcétera y al final de esas tres cartas que tienes te vas a quedar con dos esas dos van a sustituir a las del juego base con lo cual vas a tener una acción que va a ser en esencia la misma pero va a tener una cosa más que no va a tener el otro entonces si tu acción era la de cartas pues a lo mejor la de cartas no tienes que reponer no tienes que devolver quiero decir te quedas todas las que está muy chula esa parte porque le mete esa simetría que no tenía el otro y al final es bueno como sé que va a hacer esa pues bueno no puedo hacer nada aquí es pues yo puedo hacer esto y tú no puedes hacer no tiene un booster adicional eso es si tiene un sumatorio digamos un algo más vale entonces como digo partidas súper disfrutables como siempre del juego que se te van muy largas o sea si vais a jugar a este no tiene que ser hay que decir vamos a estar la tarde con esta tarde para nada vale entonces como digo súper disfrutable añade un nuevo tipo de universidades que es también para ser asimétrica porque te va a añadir una una cualidad de un animal que no tiene el resto va a añadir también un tablero distinto para las acciones que nos íbamos al centro de la mesa y también le mete peoncitos nuevos de madera eso ya es una chucha para cuando vas a los contratos o sea que ya tío que al principio decía que iba a ser un poco no es necesaria pero una vez probada creo que siempre vamos a jugar si no es de estas que siempre mundo marino siempre marino que luego puedes jugar con las cartas o no pero por la parte de asimetría y eso yo creo que merece la pena jugarla siempre así que con nosotros se queda perfecto venga pues continuamos lo vamos a hacer con cajote grandote que es este en el cual viene dentro también piezas muy grandes y bolsa muy grande juego que además os hemos enseñado cómo se juega aquí hace poquito así que nada pues dejaremos por ahí también la pastilla y tal como se fue por si le quieres echar un vistazo pues nada yo creo que uno de los triunfadores dentro del stand de transis en interocio explique explique y explique muchísimas veces este rap mucha gente esperando a jugarlo y que nos da pues bueno un juego de subastas o sea es un clásico tiene 25 años que es la edición esta 25 aniversario vamos a juntar subastas pujas con colecciones de losetas vale entonces es un juego que presenta muchísima interacción por ese modo en el que vamos a empezar las subastas y que todos tendremos que decir en algún momento si vamos no vamos si queremos subir las pujas anteriores o no si nos interesa lo que hay a subastar en el mercado en ese momento iremos sacando losetas que se irán al mercado como digo que en algún momento nos traeremos y al final de cada una de las tres eras o rondas vale que vamos a jugar pues tendremos fases de puntuación más o menos idénticas en cada una de ellas excepto en la última que hay un par de 6 que se puntúa justo en ese momento y luego la mecánica muy entretenida muy divertida que me parece muy chula de lo que tú pujas caros no es lo que te quedas luego para la siguiente ronda sino que además esa puja la intercambias por lo del medio con lo cual valores altos que tú tengas los estás dejando para el resto cuando quieran pujar valores pequeños que hay o valores grandes que aparecen en la en el mercado central pues incluso te puede interesar llevar una subasta con muy pocas losetas si lo que te vas a llevar es una un token de puja muy grande para posteriores eras entonces bueno es un juego que me pareció muy chulo cuando cuando lo estuve leyendo para luego poder jugarlo y explicarlo vista en las partidas y vista las risas en interocio yo creo que es un juego muy divertido muy entretenido y que puede dar bastante bastante jugo por eso porque además cada ronda es diferente cada partida diferente y se adapta bastante bien al número de jugadores porque tenemos tableros modulares o adaptados al número de jugadores con lo cual 23 jugadores jugaremos con cuatro pujas cada uno y sin embargo si ya nos vamos a cuatro o cinco pues bajamos ese número de pujas cada uno ya sólo tenemos tres por lo cual hay que pensar mucho más que queremos gastarnos y cuando nos queremos gastar porque claro ya tenemos menos tiros para usar y llevarnos esas esas losetas a nuestro tablero personal en definitiva un juego con componentes espectaculares si eso es sin duda espectaculares en tamaño espectaculares en forma espectaculares en calidad por el token de ra el toque de la barca los tableros las losetas que son inmensamente gordas grandes y el saco de la bolsa de pan que le dije yo en el que metes hay todas las losetas que es impresionante y nada es todo no puedo decir mucho más de cerrar uno de los triunfadores de la feria de sin duda sí sigue listo continuamos pues seguimos con este foxy pero no tenemos porque ni siquiera está claro ni siquiera está por eso nos lo trajimos aquí para probarlo y poder explicarlo en interocio de nuevo y fue otro que triunfó porque todo el mundo quería probarlo al ser novedad y es un juego de tipo memory vale yo empezaba siempre de mi speech con un que tal vaya de memoria y todo el mundo vamos fatal no sé que pero luego al final hay puntuación 6 que consiste esto pues darle la vuelta a 20 cartas que vamos a tener 20 rondas y en esas 20 rondas tendremos que acordarnos siempre de cuántos animales del tipo de la última carta han salido en esa y anteriores con lo cual las primeras cinco cartas más o menos bien pero luego ya se empieza a complicar una manera loca y cuando llegas a 15 16 17 la gente ya no sabe si ha salido con los conejos habían salido cuántos osos de tiburones de todo y que además no siempre son las mismas veis que hay mucha variabilidad en una carta después hay un animal o tres y de esos tres pueden ser todos distintos y han salido no hayan salido se van mezclados una locura un montón de risas además muy chulo para los pequeños porque le molan los animalitos y el arte es muy bonito si está muy guay y todo con pizarritas como todo este tipo de juegos y como digo a todo el mundo le gustó todo el mundo lo quería probar jugones no jugones porque había gente de otros canales incluso que quería probarlo son jugones o sea que les moló y creo que en cuanto que salga aquí que creo que llega en verano será un obligatorio de venta así que aquí lo dejamos con continuamos venga pues yo continúo en formato físico en otra de las novedades del mes de nuevo de maldito como hemos sacado por aquí también el dice en par que es este mi pequeño de verde también lo pudisteis ver en nuestras partidas de los jueves así que nada pues si todavía me deja espacio porque no sé cuánto espacio tiene para las partidas por ahí pues también lo pondremos y si no bueno pues un enlace aunque sea en la descripción del vídeo mi pequeño de verde el resumen me flipó para mí sería el resumen sí porque claro ves un juego que dices vale si es una adaptación infantil pero qué adaptación qué adaptación lo disfruté aquí jugándolo contigo si lo he disfrutado jugándolo con el pequeñajo no han disfrutado lo han disfrutado porque jugando entre ellos es un juego que se adapta perfectamente a todo tipo de edades que tiene la esencia y el alma de verde mucho más sencillo obviamente adaptado a pues al público al que va objetivo pero tanto a nivel componentes a nivel estético y a nivel jugabilidad me pareció expecta que lo hago o redondo un juego que se va a jugar muchas veces aquí seguro entre mayores e incluso entre mayores porque dejas a ver dejas de lado ese verde de una hora y pico con turnos más lentos al principio bueno más lento sino con menos chicha y te vas a los turnos largos al final en los que haces un montón de cosas por una jugabilidad constante en cada una de las cuatro rondas que dura el juego aquí tenemos los tres animalitos del principio no vamos a ir ganando animalitos con lo cual tenemos tres turnos en cada ronda me gustó también la parte de que dentro de que va destinado al público infantil no es claro como si tú juegas con ellos o diferentes edades de niños los puedes adaptar para que empiecen con unas ventajas u otras entonces bueno pues se equilibra un poco la balanza entre ellos y está muy muy guay en definitiva un juego que es un ever del mini vale pero en el que en ese mini guarda toda la esencia de verde que a nosotros tanto nos gusta si es súper recomendable por eso todo es todo eso que aporta con mismo arte mismos personajes mismas cartas etcétera pero jugabilidad muy escalada así que muy recomendable también pues listo mi pequeño verde continuamos vale pues yo sigo con los formato formato digital digital con este line it que es otra de las novedades que traerá aquí a lo largo del año tránsito y este es otro juego de números cartas y colores como yo le gusta decir tiene un montón pues este es uno más pero que aporta este este lo que tienes que hacer es crear tus líneas de números o bien en orden creciente o vale va a haber un pool de cartas en el centro de la mesa con un número de jugadores más dos me parece que era y esas dos cartas se van a quedar en un mercado porque cada uno de los jugadores va a coger una carta esas cartas que cojamos las podemos llevar a la mesa a la mano o poner en la mesa sólo tenemos dos cartas como mucho con lo cual no te puedes ir forrando de cartas para luego decir bajo y bajo y bajo y ahí está un poco la gracia del juego vale esa línea de cartas pueden tener también apuestas de decir venga yo me voy a conseguir otras cinco otras tres y esos te darán puntos positivos pero si no lo consigues van a ser puntos negativos y ahí la interacción es muy importante porque gente que sólo tenga una carta va a poder coger la que tú quieres exacto en el momento en el que no puedas poner ni del centro de la mesa ni de la mano esa línea se tendrá que cerrar quitarás creo que eran tres cartas las demás te las quedas y esos son los puntos que pasa que si tienes una línea de tres y además con una apuesta esa línea ha sido desastrosa entonces pues eso es un juego súper divertido súper rápido tipo filler de estos que me gusta ellos tanto mucha interacción mucha interacción y muy adaptable tan para todo tipo de públicos porque el jugarán ahí desde pequeñitos hasta jugones de todo tipo entonces creo que será otro de los aciertos que traiga trans y en este año genial perfecto al siguiente pues nada me uno a tu formato digital este por ahí aparecerá con canímedes vale este no era novedad lo que pasa que si nos tocó explicarlo en internet con lo cual lo que pudimos jugar antes para aprender las mecánicas reglas y luego poder dar una mejor experiencia de juego allí en la feria y un juego muy chulo esa parte de bueno pues ya la luna se nos queda corta vamos a llegar a marte y marte también se nos ha quedado pequeño nos vamos a su luna está muy guay me gustó mucho la parte de componentes si eres tipo espacial yo creo que te llama mucho la atención un poco eso orientado al que comentabas antes rubén del space park si justo en esa línea y nada muy chulo también por la parte de interacción alta entre los jugadores entre ver qué cartas le van a interesar a uno incluso te las puedes quedar tú o los tokens que puedes poner la parte superior del tablero con una condición de carrera para poder ganar la partida con lo cual le das ese plus de de venga 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 que este mira que ya lleva tres y me va a dar un poco por saco sí que es verdad que entonces esa condición de carrera no gana el primero que termina sino que se termina la partida y hay que contar puntos entonces bueno si has jugado bien tus cartas entre medias pues tienes oportunidades de ganar aunque no aunque no hayas tú cerrado el juego tú sabes si te interesa cerrar eso es claro ahí está un poco y en definitiva yo creo que me gustó mucho yo creo que los que prepararon también al menos que el tiempo que yo estuve en la mesa también lo disfrutaron bastante de hecho se lo compraron si no lo malo es que fue una mesa que fue vino va porque como bueno al final como decíamos antes el raf o el triunfador y ocupando espacios y uno de los damnificados fue gan y mides en su momento aunque luego volvió a aparecer por ahí y nada yo creo que es muy chulo no lo conocía hasta el momento en el que hasta hace un mes en el que lo probamos sí y la verdad que me gustó por ser la parte de interacción y de salió hace un añito o dos pero nosotros tuvimos la oportunidad de probarlo en este mes para explicarlo allí y nos gustó bastante la verdad ese tablerito que está todo súper bien puesto que si no sabes jugar y tenés el tablero y sabes la simbología es decir la verdad que con tu tablero personal aprendes a jugar más o menos antes te dicen cuatro normas básicas y ya tiras para adelante vamos viendo los mípers para llevarnos a tus naves que luego ya despegues la verdad es que es muy chulo así que nada pues ganimides continuamos pasamos al formato físico vamos y traemos otra expansión las ruinas perdidas de los líderes de la expedición que tenemos aquí pues un poquito antes meterle asimetría como nos gusta la simetría pues eso aquí tenemos cada uno un líder que va a ser distinto al resto va a tener sus propias habilidades sus propias acciones un set de cartas inicial distinto al resto y misma jugabilidad de siempre pero con ese pequeño girito es decir ya no voy a hacer las mismas acciones siempre sino que tengo una carta que tú no tienes o tengo una habilidad que si coloco un ídolo puedo ejecutarla y tú esa no la vas a poder ejecutar y esa parte está súper chula como ya hemos dicho en algún momento este juego le jugamos muy poco y es espectacular y es espectacular se merece más partidas nos hemos dado cuenta cuando lo hemos vuelto a jugar esta vez que ha sido como porque lo jugamos tampoco por dios muy chulo la verdad es que vuelves a las sensaciones de arnak y merecen mucho la pena si no hay probado el arnak tenéis que probarlo y ya con sus expansiones que el mes que viene ya adelanto que vendrá las siguientes y le añade también los extras de guardiadas y nada de los movimientos son más no tenemos sólo la simetría no también puede meterle simplemente las cartas de objetos las cartas de artefactos las cartas de guardianes y jugar con tus líderes que te gusta y todos a lo mismo o sea que eso aparte si no la quieren meter normalmente le metes todo demás y listo con lo cual le da mucha variabilidad a tus partidas porque vas a tener monstruos que no tenías antes o yacimientos etcétera pero yo creo que la chicha chula es la de la simetría cada uno con su tablerito cada uno distinto una manera distinta de jugar uno simplemente tiene un míper más otro tiene una especie de ave no sé si será un halcón es un halcón que tú lo mandas entonces según vaya lejos o no puedes ejecutar una acción y luego ya vuelve como te está recordando otro que juega mucho con las cartas de miedo otro que tiene una mochila gigante para meter cosas está guay esta parte de la simetría pues una partida la has jugado con uno sí y a lo mejor he visto esa jugabilidad de ese personaje y luego a la siguiente la puedes jugar con otro diferente y pues ves otras mecánicas cuando vas dibujando al juego el puesto que se nos quedó es como pues este mola un montón pero quiero probar el tuyo y quiero probar eso claro así que arnac la expedición la ley de la expedición venga pues seguimos un poco con versión familiar infantil con esta novedad de cairo que es este cocopio copio no sé cómo decirlo yo diría copio copio el primer jugador tiene que hacer copio a ver quién lo hace mejor es quien hace mejor la gallina empieza sí efectivamente que puedes incluso mover las alas y demás un juego con interacción súper alta adaptable perfectamente a su público que son los niños aquí pone seis años pero yo creo que cuatro o cinco lo van a enganchar perfectamente y de lo que se trata es de que tenemos tres espacios en nuestro gallinero con tres gallinas y de alguna forma tienen que acabar con tres pollitos vale y el primero que consiga hacerlo pues gana antes de llegar a pollito pues tienes que haber puesto un huevo es la propia vida o sea es que es la naturaleza en sí misma metida en una caja de juego impresionante y entonces claro la cosa es que tienes que ir jugando cartas en tu gallinero pero no sólo en tu gallinero van a jugar cartas sino que el resto de jugadores van a jugar cartas en tu gallinero de tal forma que pues te quiten huevos te hagan que los pollitos se despisten tú podrás proteger tu gallinero con un perro pero el perro llegará un momento en el que le echen un huevo y se despiste o venga un gato y salgan todos los perros entonces una interacción súper alta porque hay cartas de todo tipo para al final pues darnos un poco por saco entre todos los jugadores y igual que dice del vellamotable stock que pone 15 minutos y son 5 este pone 15 minutos y diría que fácilmente son 30 vale porque claro en estos juegos de tipo te voy a dar por saco pues nunca sabes cuándo va a terminar cuando no va bien el resto van a hablar o sea que tiene mira ya tiene 22 pollitos y un huevo el solo le falta poner el pollito a por él a por él claro entonces es como que mando mi perro mi gato entonces esos 15 minutos a lo mejor no son tan 15 minutos vale 15 minutos son para dos jugadores claro porque no tienes tanta gente que te pueda dar por saco a cuatro ya te digo que es como lo probamos y fue como no tiene fin este juego no tiene fin juego que promete a cuatro jugadores desde luego muchísima interacción y muchísimas risas vale porque en el momento de que mira baja esto no poner toda la vuelta deja de echarme hurracas deja de ser hurracas eso me lo hizo ayer así que era muy entretenido este nuevo juego infantil de cairo este que copió continuamos continuamos con esta nueva edición que nos trae la gente de brain picnic de un juego que ya existía pero bueno nos trae esta nueva edición de este tequirisi tequirisi que vino en interlocción porque no sería una copia para poder probarla y reseñarla y que ya lleva mogollón de partidas llevan dos semanas con los otros y muchas partidas dos semanas de muchas partidas vamos a tener cada uno un tablero personal y va a ver un pool de losetas cada una de un color todos vamos a tener las mismas uno de los jugadores la va a tener boca abajo y el resto boca arriba para siempre coger la misma que va a elegir siempre a la loseta el que asciende boca abajo y el resto tendrá que buscar entre su pool de losetas para coger siempre la misma no vamos a tener restricciones de colocación como este tipo de juegos que siempre empieza por el centro no sé cuántos aquí la puede poner ni quieras con una variantes de juego luego o sea si lo quieres complicar habrá variantes de juego que sí que te van a restringir colocaciones pero la base que de por sí da mucho entretenimiento es sin restricciones exacto entonces ponemos la loseta donde sea y tú puedes poner la otra vez está que se toque que no se toque que esté al lado que esté en la otra esquina etcétera al final lo que queremos es conectar tuberías y que esas tuberías sean lo más largas posibles para llevarnos el número de puntos o sea al final los puntos van a ser número de losetas por el valor de la tubería una tubería de 5 que valga 9 pues será el color de la tubería se tiene que mantener de extremo a extremo nuestro tablero eso es como estamos diciendo ponemos por aquí si cabe una pastilla con el cómo se juega que lo saca esta semana justo así eso es y nada pues al final súper divertido todo el mundo empieza muy optimista hasta los que también va a cuadrar esta loseta no a cuadrar y ahora porque ha sacado esa no me cuadra me destroza mi tubería pero también te puede pasar justo lo contrario que para el final de la partida oye me hace falta esta sácala y sale efectivamente ahí hiciste muy bien así que como decimos un juego súper divertido que vas a dar un montón de partidas este de los que aprovechas bien bien este de los que monetitas a tope y lo que hicimos muy disfrutable y muy recomendable totalmente pues venga que terminamos yo saco mi último vuelvo a la versión infantil muy infantil que es este taco gatito pizza versión reducida pues del famoso ya filler de taco queso a tocar una pizza o sus variados que lo he dicho más o menos bien ahí está las cinco palabras ordenarlas como veáis e igual que dije con mi pequeño everdel que guardaba toda la esencia de su hermano mayor aquí no vale aquí lo que tenemos es la esencia en los dibujos eso sí guardamos tres elementos con respecto al anterior que es taco gato y pizza estilo kawaii mucho más adorable que los anteriores o que la anterior versión pero este es un juego que no tiene nada que ver con saca carta que coincida con lo que estás diciendo en ese momento sino que no hay una secuencia y es cada persona elige lo que va a decir en cada momento será no hay que seguir una secuencia tú dices oye pues voy a sacar un gatito y le das la vuelta y si es un gatito posible cuando ya está no hay más no hay que hacer ni gestos ni hay que hacer nada comparado con el otro simplemente ni todo el mundo tiene que ir al centro de la mesa pues mira dijo gatito y el gatito no sigue el gatito y he dicho gatito pues sigo cuando sí que dije gatito y no era gatito pues le toca el turno al siguiente jugador al final sí que la esencia es quedarse sin cartas vale eso sí que es igual el primero que se quite su mazo ganaría pero pues eso intentar adivinar lo que estás a que le vas a sacar de tal forma que si lo has dicho bien o has acertado lo que ha sacado pues sigues jugando así hasta que como digo te equivoques o y aquí viene la parte de interacción saques un caramelo vale hay un caramelo que no aparece aquí en el nombre de la de la casa del juego pero hay un caramelo que lo que le va a permitir es a todo el resto de jugadores bueno incluido tú creo lo que pasa que tú eres el último que lo ves porque siempre en esa casa hacia adelante vayan a por el caramelo vale porque el que consiga poner la mano antes sobre el caramelo pues roba el turno vale es la forma de aparte de que el anterior se equivoque pues de que tú pilles el turno y puedas empezar otra vez a decir pues taco gatito pizza e intentar quitarte las cartas lo antes posible vale así que como digo una versión muy reducida del hermano mayor jugabilidad que no se parece mucho pero creo que sí que está muy bien pero está muy adaptado a pues su edad que era cuatro años obviamente para cuatro años es perfectísimo vale para el final es un poco pues tirar de inventiva y de bueno pues esto 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 y ya está o sea no al final lo flipas y dice una cosa y sale y sale y sale así que nada taco gatito pizza seguimos y acabamos con un libro juego que es este zona 25 de los amigos de más que oca que es el nuevo volumen de toda su colección de libros juegos y un libro juego con una temática un poquito más adulta no tan apta para público infantil y juvenil como tenemos otros títulos de esta de esta colección aunque sí que hay otros que ya es más adulta pero bueno este en concreto de ese adulto y aquí pues tenemos un poco lo mismo de siempre de esta colección es eliges tus parámetros al principio de la partida para configurar qué personaje quieres ser o con qué personaje empezar y luego a partir de ahí pues vas haciendo acciones vas eligiendo hacia dónde quieres ir en este caso además la temática es estamos en un búnker empieza a haber una epidemia dentro del búnker tenemos que salir al mundo exterior pero el mundo exterior está plagado de robots entonces tenemos que intentar conseguir la cura o lo que sea en un periodo que está muy chulo que esto me ha gustado mucho que es tenemos 10 días para hacerlo si no lo has hecho estamos muertos entonces tenemos que hacerlo y tenemos que investigar por el mundo y demás pero además lo que tiene es que en muchas viñetas nos pueden detectar los robots y ahí tenemos una de las cartas de poner detectamos no me ha detectado esa parte está creo que es muy chulo ver qué te pasa con esas cartas y luego incluso hay parte de batalla no como que tienes que ir a la sección del libro en el que tienes que haber una batalla exacto así que como digo de este no podemos decir mucho porque al final es una historia que no hay que contar hay que vivir hay que vivir y de momento está muy chula pero creo que a mí sinceramente creo que me puede me podemos así que última recomendación perfecto pues nada resumen esto es todo lo físico todo lo físico ya recordamos que hay digital y que no ha podido venir aquí en persona físicamente pero bueno que lo tenéis por el vídeo reseñado cada una de ellas que aporta recomendaciones sensaciones y demás y como los últimos meses a tope de cosas un mes que preveíamos que iba a ser cortito por el tema de interocio pero al final ha sido todo lo contrario gracias al interocio hemos tenido muchísimo todo lo que tenemos aquí y todo lo que nos tenemos que aprender y todo lo que hemos probado con lo cual infinidad de juegos prácticamente muy chulo este mes como veis también muy orientado a público infantil familiar porque le seguimos dando muchísimas partidas con los pequeñajos de la casa así que bueno y novedades viejos clásicos reediciones aniversarios de todo expansiones hay de todo en esta casa en estos cuatro cubitos así que yo creo que no hay mucho más no nada más vamos cerrando por aquí como siempre os veremos el mes que viene muchísimas gracias por estar ahí detrás de la cámara siempre con nosotros y hasta la próxima y